No se nos atrato, lo culo pa' atrás Ay, yo sé De noche en la cama fumando piensas en mí Tirando historias y recordando que te partí Quería enseñarte amor pero no fue así No, pero no fue así Y yo sé De noche en la cama fumando piensas en mí Tirando historias y recordando que te partí Quería enseñarte amor pero no fue así No fue así Mala mujer Quédate sola maquiñando con el ayer Como una adicta apostando para perder Te pones y ahora en la cama dando placer Hija de Lucifer Asiento pa' atrás y ahora voy a devorarte Fumo una seca pa' probarte Bien arrebatada mami volamos a amarte Pe, 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 pero no prometo amarte Como un salmaje mega loco Cántate y bandido como Héctor Labo Quiero engrasarte como a mi blog Después no me mandes mensaje de voz Y hay poca luz, no te veo Pero mano, déjame darle un beco lenguaje Dale tiro la foto, yo estaba con el flash Capacabu te sirve y le subí por el infar Pero chingas, 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 solo la coca y el timbal Ya no escribo poemas, le escribo a la gema Si me hiciste mal, le voy a tener que aguantar Soy el fakicticio, te enseño a respetar Ay, baby, tú Este fin de semana va a formarse un revolú Y yo sé De noche en la cama fumando pensás en mí Girando el story recordando que te partí Quería enseñarte de amor pero no fue así No fue así Te estoy escribiendo esto para no extrañarte Estoy besando a otra para no pensarte Yo tenía de frente pero nunca miraste Hoy estás fumando para esquivarme Y aunque digas que no Yo sé bien que estás puertas pa'l lío Y si es conmigo mejor No me das siempre lo que te pido No, no estás atrás, los culos pa' atrás El chapón pa'l piso Si la noche está arriba está Entramos al party sin pedir permiso Y mami, yo sé Que de noche en la cama fumando pensás en mí Tirando el story recordando que te partí Quería enseñarte amor pero no fue así No fue así Ay mi papá No sé más atrás con los culos pa' atrás No hay nueva cola mami Esto es Uruguay pa'l mundo Con el Uruguay Y va a la chapa contra la pared Eh, eh, eh Mami mua y la revés Eh, eh, eh Uff, no creeroso